Ahora sí, el tarán, un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy. ¿Quiénes están con nosotros, Pablo? Bueno, tenemos al karateka oaxaqueño Arón Crane Hernández y a su entrenador Iván Jiménez, bueno, también acompañados ahora de la directora de deportes del municipio, Diana. Bueno, para que nos platiquen de estas experiencias que ha tenido tanto Arón en el karate oaxaqueño, ya a nivel nacional y también, bueno, ya con otro tipo de nivel en el karate, trayendo esta medalla de Venezuela. Iván, ¿quién empieza? Pues primero que nada, pues fue una justa deportiva a nivel centroamericano, en el cual Arón tuvo la oportunidad de representar a nuestro país y sobre todo, pues a toda la comunidad oaxaqueña. Tuvo la oportunidad de enfrentarse a países como Puerto Rico, Guatemala, obviamente a los de casa, que fue Venezuela. Y, pues, derivado de esta participación, quedó en el tercer lugar de Juegos Centroamericanos y del Caribe, 2017, que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela. Bueno, pues, no cabe mencionar que derivado de esta participación, él tiene la oportunidad de representar a nuestro estado y a nuestro país en el Open de Las Vegas, a celebrarse ya en estos próximos días, que es del 14 al 17 de abril, o sea, este fin de semana que viene. Y, sobre todo, también se está preparando para lo que es la Olimpiada Nacional, que también viene para mayo ya en la segunda semana. Oye, qué padre, Arón, felicidades. Ya se te acerca el día porque el 14 te vas a Las Vegas. Pero también estábamos checando la ficha de información que nos enviaron de que tú iniciaste con este deporte a los siete años. ¿Cómo fue que te gustó este deporte y no otro? Pues, desde pequeño yo tenía una relación, pues, viendo las películas y todo eso, y con la relación de mi papá, que antes también practicaba artes marciales, pues, una de esas que vemos el dojo de un ex maestro mío, Alfredo Alavés, y, pues, inicié mi transcurso en el karate y ya posteriormente, pues, me fui iniciando las competencias. Excelente. Obviamente, viste que tenías talento y te fuiste desarrollando hasta ahorita, que tienes 15 años. Sí, empecé desde los siete años, entonces, pues, fue una etapa para mí. Una buena etapa para mí. Muy, algo muy importante, Arón, pues, digo, también lo escolar. Sí, claro. Es originario de la costa. Sí. Sí, como tal, y te vienes precisamente aquí para tener, como tal, un mejor nivel académico. Te vienes a Alcobao. Sí. Y de ahí, pues, das el brinco, ¿no? Sí, efectivamente. Todo bien. Ay, perdón. Con respecto a las escuelas y esas. Ah, no, claro, muy bien. No, quizá. No, no, oye, hasta vi que sudó, Arón. No quiere tomar ese tema de las calificaciones, ¿no? No es cierto, pero tienes que estar también muy de la mano, concentrado con tus estudios, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Sudo más que en competencias. Sudo más que en competencias. Y, bueno, sobre el trabajo que estás haciendo, Arón, bueno, platícanos un poco también, ¿cuántas veces has representado a Oaxaca? ¿Te ha tocado estar en Olimpiada Nacional? No, efectivamente, este es mi primer año que estoy compitiendo y, pues, este va a ser el primer año que compito en Olimpiada. Pero hace tres años, cuando tenía dos años, tuve la oportunidad de asistir a un Open, que fue internacional, que se realizó en Italia, que estuve ahí en el segundo lugar y, pues, hasta ahorita, pues, tercero nuevamente. Y, pues, en Las Vegas a buscar el primero. Claro, como lo decía. Profe, bueno, que nos platiques un poco cómo has trabajado, Iván, y sobre todo también, bueno, por la complexión que él tiene, es idónea también para lo que es el deporte de competencias. Bueno, pues, es que en ese sentido, el sonomatotipa que tiene en este caso Arón, permite, obviamente, estar a nivel de otros atletas a nivel internacional, debidamente que el SOMA es muy importante en la parte de karate. Nuestra disciplina, pues, nos atiende mucho trabajo en el sentido táctico-técnico de karate y, obviamente, pues, buscamos la manera de hacer el entrenamiento personalizado, exclusivamente con Arón, y lo hacemos, pues, dos veces al día, de lunes a viernes, claro, con un sistema que traemos ahí de trabajo metodológico y, bueno, sobre todo también con el apoyo de las instituciones y de los órganos de gobierno y, por eso, también, nosotros atrevimos a invitar a la contadiana, que ella siempre nos ha apoyado, sobre todo, una de las razones por qué también Arón tuvo la oportunidad de estar ahí en Venezuela fue a la gestión y al apoyo integral de la contadora Diana desde el área de deportes en el municipio y que, pues, también propició la participación de Arón y, sobre todo, ahorita que se va a Las Vegas y que son unas fuerzas sumas de dinero, sobre todo para la participación, pues, recalcar y agradecer a los órdenes de gobierno y a las instituciones educativas, en este caso, al Colegio Bachilleros, que ha apoyado bastante integralmente desde el punto de vista educativo y, sobre todo, deportivo, a la contadora Diana desde el área de deportes y, sobre todo, a la licenciada Montserrat de Los Ángeles Gaines, que también nos ha apoyado desde el área de GSECUDE, ¿no? Entonces, es un trabajo multidisciplinario desde varias esquinas, digamos, desde varias perspectivas y nos permite también, con el talento que Arón tiene, pues, representar a nuestro estado y a nuestro país de una manera digna y oportuna, ¿no? Sí, la verdad es que hay que resaltar que hoy en día el deporte necesita, y sobre todo el deporte oaxaqueño necesita el apoyo porque, la verdad, tenemos muy buenos atletas, tenemos muy buenos representantes del estado que ya también compiten a nivel nacional y algunos ya también tienen la oportunidad de estar en esto que es selección nacional, así es que hay que aprovecharlo. Claro que sí. Y, bueno, quisiera yo mencionar también porque, bueno, fuiste acompañado también o de una oaxaqueña más que estuvo presente para que también se recalque que también hubo otra. Sí, claro, desafortunadamente Dan no se encuentra con nosotros en el foro, pero Daniela Leiva Martínez también es una digna representante del karate oaxaqueño. Ella tuvo la oportunidad también de quedar en tercer lugar en kata, que es formas en karate y en combate cumite en centroamericano y también hizo un trabajo, la verdad, muy fuerte. Tuvo la oportunidad de representar dignamente al estado de Oaxaca y a nuestro país. Entonces, Daniela Leiva, pues también es bueno reconocer el trabajo y la labor de él y de sus entrenadores. Claro que sí, exactamente. Bueno, pues ahora sí que desearle la mejor de las suertes, Aarón, porque es importante decirlo otra vez, va a Olimpiada Nacional y también a esto que es el Abierto de Las Vegas. Así es que muchísima suerte. Y satisfacción la que ustedes puedan apoyar a estos talentos oaxaqueños, ¿verdad? Así es, de hecho, estamos bastante comprometidos con los deportistas y nos da muchísimo gusto que Aarón nos traiga unos excelentes resultados y además, la verdad, es un digno representante de Oaxaca y de México. Felicidades, Aarón, y con todo en estas próximas competencias. Gracias, Aarón, ¿cuál es tu sentir de representar a la selección mexicana? No, pues nada comparado a lo que había esperado y pues un gran esfuerzo de mi parte y pues no queda otra de echarle ganas. Claro que sí. Perfecto, muy bien. Ya veremos cómo es que van a ir saliendo los resultados, ¿verdad, Aarón? Así es, definitivamente, pues un orgullo para nosotros tenerte aquí, que seas oaxaqueño de la costa, o sea, traes esa algarabía, costeña, ¿verdad? Que tienes que ir, por supuesto, a presumir a Las Vegas, ¿eh? Y te deseamos y te auguramos muchísimo éxito y esperamos tenerte aquí nuevamente en el programa para cuando nos traigas esos buenos resultados, Aarón. Será todo un gusto, gracias. Muy bien, bueno, chicos, excelente. Pues bueno, un gusto que estén aquí. Muchas gracias, ¿eh? Y éxito que estén aquí. Suerte, Aarón. Y bueno, también Veracruz arrasa en el vólibol femenil en la etapa regional de la Olimpiada. Vamos a ver cómo sucedió todo.